Buenos días mis hermanas, mis hermanos, hoy nos vamos a sumergir en la práctica de la lección 128 que nos dice El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee El mundo que ves no te ofrece nada que puedas necesitar Nada que puedas usar en modo alguno Ni nada en absoluto que te pueda hacer feliz Cree esto y te habrás ahorrado muchos años de miseria Incontables desengaños y esperanzas Que se convierten en amargas cenizas de desesperación Todo aquel que quiera dejar atrás al mundo Y remontarse más allá de su limitado alcance Y de sus mezquindades Tiene necesariamente que aceptar que este pensamiento es verdad Cada cosa que valoras aquí no es sino una cadena que te ata al mundo Y ese es su único propósito Pues todas las cosas tienen que servir para el propósito que les has asignado Hasta que veas en ellas otro propósito El único propósito digno de tu mente que tiene este mundo Es que lo pases de largo Sin detenerte a percibir alguna esperanza allí donde no hay ninguna No te dejes engañar más El mundo que ves no te ofrece nada que tú desees Escápate hoy de las cadenas con las que aprisionas a tu mente Cuando percibes la salvación aquí Pues aquello que valoras lo consideras parte de ti Tal como te percibes a ti mismo Todo aquello que persigues para realzar tu valor ante tus propios ojos Te limita todavía más Oculta de tu conciencia tu valía Y añade un cerrojo más a la puerta que conduce A una verdadera conciencia de tu ser No dejes que nada que esté relacionado con pensamientos corporales Te demore en tu avance hacia la salvación Ni que la tentación de creer que el mundo puede ofrecerte algo que deseas Te retrase No hay nada aquí que valga la pena anhelar Nada aquí es digno de un instante de retraso o de dolor Ni de un solo momento de incertidumbre o de duda Lo que carece de valor no ofrece nada Lo que verdaderamente tiene valor No se puede hallar en lo que carece de valor Nuestra práctica de hoy consiste en abandonar Todo pensamiento que tenga que ver Con cualquier valor que le hayamos atribuido al mundo Lo liberaremos de cualquier propósito que le hayamos asignado a sus aspectos Fases y sueños Lo consideraremos en nuestra mente como algo carente de propósito Y lo relevaremos de todo aquello que queríamos que fuese De esta manera romperemos las cadenas que atrancan la puerta que conduce a nuestra liberación de él E iremos más allá de todos sus insignificantes valores y limitados objetivos Detente y permanece muy quedo por unos momentos Y observa cuán alto te elevas por encima del mundo Cuando liberas a tu mente de sus cadenas Y dejas que busque el nivel donde se siente a gusto Tu mente se sentirá agradecida de poder estar libre por un rato Ella sabe donde le corresponde estar Libera sus alas y volará sin titubeos y felizmente A unirse con su santo propósito Déjala que descanse en su creador Para que allí sea restituida a la cordura A la libertad y al amor Dale hoy 10 minutos de descanso en 3 ocasiones Y cuando abras los ojos después de cada una de estas sesiones No valorarás lo que veas tanto como lo valorabas antes Tu perspectiva del mundo cambiará ligeramente Cada vez que le permitas a tu mente liberarse de sus cadenas El mundo no es el lugar donde le corresponde estar Y a ti te corresponde estar allí donde ella quiere estar Y a donde va a descansar cuando la liberas del mundo Tu guía es infalible Haz que tu mente sea receptiva a él Permanece muy quedo y descansa Protege a sí mismo tu mente a lo largo del día Y cuando pienses que algún aspecto O alguna imagen del mundo tienen valor Niégate a encadenar tu mente de esa manera Y en lugar de eso Repite para tus adentros Con tranquila certeza Esto no me tentará a demorarme El mundo que veo No me ofrece nada que yo desee El mundo que veo No me ofrece nada que yo desee Y esta lección Va encadenada con la de mañana Con la lección siguiente A la cual Por supuesto no vamos a entrar ahora Pero simplemente Para mencionar Que más allá de este mundo Hay un mundo que deseo El mundo que veo No me ofrece nada que yo desee Pero más allá de este mundo Hay un mundo que deseo Entonces hoy Vamos a detenernos Vamos a permanecer Muy quedos Por unos momentos Y observar Observar Cuán alto nos elevamos Por encima del mundo Cuando liberamos A nuestra mente De sus cadenas Y dejamos que busque El nivel Donde se siente a gusto Tratemos de tener presente Cuán agradecida Está nuestra mente De estar libre Por este rato Este ratito Estos diez minutos Que le dedicamos ahora Para liberar A nuestra mente Y sentir Que Ella sabe Donde le corresponde estar Tratemos De liberar De liberar Sus alas Y ver Como vuela Sin titubeos Y felizmente A unirse Con su santo propósito Dejémosla Que descanse En su creador Respiremos Respiremos Y sintamos Que ahí Cuando ella descansa En Dios Cuando ella descansa En su creador Ahí Ahora Está siendo restituida Está siendo restituida A la cordura A la libertad Y al amor Respiremos Y sintamos Nos hemos detenido Por un momento A permanecer Muy quedos Y observar Abandonando Todo pensamiento Que tenga que ver Con cualquier valor Que le hayamos Atribuido al mundo De cualquier propósito Que le hayamos Asignado al mundo Lo consideraremos En nuestra mente Como algo Carente de propósito Y lo relevamos De todo Aquello Que queríamos Que fuese Estamos rompiendo Las cadenas Que atrancan La puerta Que conduce A nuestra liberación Del mundo Y estamos yendo Más allá De todos Sus insignificantes Valores Y limitados Objetivos Nos detenemos Respiramos Permanecemos Muy quedos Y observemos Cómo Nos elevamos Por encima Por encima Del mundo Descansando En Dios Liberamos A nuestra mente De sus cadenas La liberamos Permitimos Que ella busque Ese nivel Donde se siente A gusto Donde se siente Agradecida De poder De poder Estar libre Por un rato Confiamos En que ella Sabe Donde le Corresponde Estar Estamos liberando Sus alas Para que vuele Feliz A unirse Con su santo Propósito Permitimos Permitimos Que descanse En Dios Y que en ese Lugar En este lugar Sintamos Que está siendo Restituida A la cordura A la libertad Y al amor Hoy Le vamos a dar Diez minutos De descanso En tres ocasiones Vamos a liberar A nuestra mente Conscientemente En tres ocasiones Por diez minutos Y cuando abramos Los ojos Después de cada una De estas sesiones Jesús Nos dice Que no valoraremos Lo que veamos Tanto Como lo valorábamos Antes Él nos promete Que Nuestra perspectiva Del mundo Cambiará Ligeramente Cada vez Que le permitamos A nuestra mente Liberarse De sus cadenas El mundo No es El lugar Donde Le corresponde Estar A nuestra mente Y a nosotros Nos corresponde Estar allí Donde ella Quiere estar Y a donde Va a descansar Cuando la liberamos Del mundo Estamos haciendo Permitiendo Que nuestra mente Sea receptiva A nuestro guía ¿No? Nuestro guía Al Espíritu Santo A la voz Que habla Por Dios Ahora Permanecemos Muy quedos Y descansamos Descansamos en Dios Liberamos Libero Libero A mi mente Liberamos Al mundo Liberamos Nuestros pensamientos Nuestras creencias Nuestras imposiciones Liberamos Al mundo De como Queríamos Que fuese Porque el mundo Que veo No me ofrece Nada Que yo desee Y recordemos Además De estos Diez minutos En tres ocasiones Hoy De proteger ¿No? A nuestra mente A lo largo del día Y cuando pensemos Que algún aspecto Alguna imagen Del mundo Tienen valor Cuando nos demos cuenta De que le hemos dado valor A algo del mundo Neguemos Nos A encadenar Nuestra mente Y en lugar De eso Repitamos Para nuestros Adentros Con tranquila Certeza Esto Esto No me tentará A demorar Esto No me tentará A demorar El mundo Que veo No me ofrece Nada Que yo Desee Es simplemente Observarnos Cuanto Por momentos Valoramos El mundo Por muchos momentos Valoramos Este mundo Y simplemente Liberarlo Liberar Es Amar Amar El mundo No estamos Rechazando El mundo No estamos Odiando El mundo Al contrario Lo estamos Amando Lo estamos Liberando Le estamos Ofreciendo Nuestro amor Le estamos Ofreciendo Nuestra paz Simplemente Estamos Recordando Que así Como veo Este mundo No me ofrece Nada Nada Que pueda Necesitar Ni nada Que pueda Usar Nada Que me pueda Ser feliz Por eso No es que No vaya A disfrutar De este mundo No es que No salga A pasear Ni vaya A trabajar Ni desatienda Mis asuntos Todo lo contrario Es Reconocer Que este mundo No me ofrece Nada Que yo Desee Así como lo veo No me ofrece Nada Que yo desee Pero Recordando Que más allá De este mundo Hay un mundo Que sí Deseo Esto es lo que Vamos a ver Mañana Pero hoy Nos vamos a quedar Con esto Que este mundo Está aquí Para ser Perdonado Para ser Amado Para que yo Extienda mi luz Extienda mi amor Para que este mundo Sea Transformado En mi mente Entonces Así como lo veo Este mundo No me ofrece Nada Nada Que yo Desee Y si por un momento Me doy cuenta Que me estoy Aferrando A algo Que me estoy Aferrando A cosas Que yo creo Que estoy Necesitando En este mundo Ahí es cuando Libero Lo libero Y libero A mi mente Y repito Esto No me tentará A demorarme El mundo Que veo No me ofrece Nada Que yo Desee Así que A disfrutar De este mundo Que está siendo Transformado Por mi Transformación Mi mente Está siendo Restaurada A la cordura Como Permitimos Recién Al ser Restituida A la cordura A mi mente Al ser Restituida A la libertad Y al amor El mundo Va A cambiar Gracias Mis hermanos Los amo Con todo Mi corazón